¿Conoce la fresadora de palma? En este video te enseñaré todo acerca de su funcionamiento. Hola mi amigo adicto a la carpintería, estás nuevamente en tu canal favorito de YouTube, Carpintería Creativa Moderna por Domingo Freire. Y acuérdate que ya llegamos a los 100k, por lo que somos muchísimos los adictos a la carpintería. Y hoy te traigo un video muy interesante para todos los que quieren aprender sobre este tema de la carpintería y bricolaje. En concreto el video de hoy va para hablar acerca de la fresadora de palma, una herramienta que te interesa conocer si eres un carpintero y quieres conocer cómo dar grandes acabados a tu mobiliario. Y estoy haciendo este video porque Clarita Molano entró a mis redes sociales, concretamente al Instagram, donde me encuentras como arroba grupo creativo de EFE, que en la descripción te dejo los enlaces para que conozcan un poco más acerca de mi trabajo como carpintero y lo que hago en el canal y fuera de él. Y resulta que Clarita me comentó que tenía esta herramienta y necesitaba despejar algunas dudas para poder utilizarla y explotarla al máximo en sus proyectos. Lo primero que suelen preguntarme es si esta fresadora es igual a la fresadora grande. Y la respuesta es no, no son iguales. Vendría siendo como la hermana pequeña de la fresadora grande. De hecho, su nombre ya nos indica alguna característica importante acerca de su uso. En Latinoamérica, en algunos países la conocen como Tupia, Tupi, Router, que es el nombre en inglés, o fresadora de palma. En inglés lo vas a encontrar, seguramente vas a encontrar muchísima información si buscas Pan Router. Y su mismo nombre nos está indicando una diferencia importante versus su hermana mayor, la fresadora grande, que es que es una herramienta diseñada para ser utilizada en tu palma, con una sola mano, mientras que el router o la fresadora grande está diseñada para ser utilizada cuando la utilicemos con nuestras manos, bien sujeta con ambas. ¿Por qué es esto? Porque la grande tiene un motor más potente, porque está diseñada para otras funciones, mientras que nuestra fresadora de palma es una fresadora más pequeña que está contemplando funciones que sí podamos realizar en nuestros trabajos de carpintería y bricolaje, sujetando nuestra herramienta de manera segura con una sola mano. En conclusión, es una fresadora más pequeña que tiene menos potencia que la fresadora grande, pero que es muy útil para muchos trabajos y funciones típicas de nuestro trabajo como carpinteros. Otra característica importante de esta fresadora y que la separa o la diferencia de su hermana mayor, la fresadora grande, es el diámetro del vástago de las fresas o brocas para fresadora que podemos utilizar con ella, que en el caso de la pequeña son fresas cuyo vástago es de un diámetro de un cuarto de pulgada, mientras que con la fresadora grande podríamos utilizar normalmente las fresas de un cuarto de pulgada de encastre o las de media pulgada de encastre. Quiero destacar que para manipular esta o cualquier herramienta eléctrica debe estar desenchufada, solamente la vamos a enchufar directamente cuando vamos a utilizarla en el momento previo al uso, mientras tanto manipularla será seguro siempre que nuestra herramienta esté desenchufada. ¿Y qué quiero decir con que el encastre de tus brocas sea de un cuarto de pulgada en esta herramienta? Pues quiere decir que donde la vamos a colocar, el diámetro es de un cuarto de pulgada. Este router de palma lo habrás visto en varios de mis tutoriales de carpintería y en líneas generales las características de todas estas fresadoras son similares, por eso nos sirve perfecto como ejemplo tengas cual tengas tú en tu casa o en tu taller. De todas maneras, en la descripción te voy a dejar en mis herramientas favoritas un enlace directo para que puedas ver los routers de palma que yo te recomiendo, que son de buenas marcas y que estoy seguro que te van a ayudar a tus trabajos. Pero conociendo un poquito esta herramienta, lo primero que vemos es que tiene dos partes. ¿Cuáles son las dos partes de las que te estoy hablando? El motor, que es la parte que tiene la máquina que le da potencia a nuestra fresadora y su base, que en este caso es una base que girando por acá es una base fija que nos permite que el ataque de nuestra fresadora sea totalmente perpendicular en 90 grados con la pieza que vayamos a fresar. Al aflojar por acá podemos sacar la base y verla en detalle. Vemos que esta tiene algún detallito aquí anatómico para que estemos un poquito más cómodos, pero en líneas generales todas son iguales. Unas tienen un tornillo que te va a permitir aflojarla, otras tienen un dispositivo un poquito más automático y por acá tenemos una pieza que nos va a permitir ajustar algo que te voy a mostrar en un ratico. Pero por lo pronto lo que tenemos que saber es que el poder moverla nos va a permitir ajustar diferentes alturas del motor con respecto a la pieza que estemos fresando. Y por acá, si vemos el motor, veremos que esta tiene una velocidad fija. Hay unas que tienen varias velocidades, del 1 al 6 normalmente, que vas a poder cambiar, pero esta tiene una velocidad fija que podemos simplemente encender por acá nuestra máquina o apagarla cuando ya no la estemos utilizando. Aquí tenemos esta reglita que te permite, si quieres subir o bajar milimétricamente tu base, tener una guía si quieres subirla un milimétrico más o dos o si quieres bajarla de una manera un poquito más controlada. Y aquí tenemos la parte donde va colocada nuestra broca, que básicamente si la sacamos por acá, es una tuerca que enrosca en otra pieza que tiene un contenedor, que es como una copita que puedes ver por acá, que al ingresar nuestra broca, esta pieza va a abrazar y va a permitir que se apriete la broca y quede firmemente sujeta. ¿Cómo colocamos la broca de esta fresadora? Pues muy facilito, aunque ya te hice algunos videos en donde te lo explico, lo más importante que tienes que saber es que tú vas a ingresar tu broca hasta el fondo, lo bajamos aquí un poquito más si hace falta, la ingresamos hasta el fondo y vas a separarla unos 5 milímetros de lo que es la base o la rosquita en sí y ahí vas a apretar con tus llaves, en este caso, porque hay otros dispositivos que tienen un apriete más automático. Una vez que colocamos esta llave, vamos a apretar con la ayuda de la otra. Al principio, podemos girar con la mano hasta que quedemos firmes y luego con la otra llave apretamos para que quede firme nuestra broca en la fresadora. Aquí puedes ver mejor los 5 milímetros aproximados de los que te hablo, que tiene que haber de distancia entre el cuerpo de la fresa y donde se aprieta finalmente. ¿Por qué es esta pequeña distancia? Pues para evitar que esté demasiado pegada y no tenga un pequeño margen de vibración nuestra broca y que pueda partirse, aunque eso es casi imposible, pero nos aseguramos mucho mejor si dejamos esta distancia prudencial. Una vez que esté firmemente sujeta tu broca, vas a colocar la base de tu fresadora y una vez que determines la altura o la penetración que quieres que tenga tu broca con respecto a la pieza que vas a fresar, pues simplemente busca por acá la altura que tienes, si estás de acuerdo con el trabajo que vas a realizar o el fresado que vas a hacer en tu pieza y apretando aquí vas a lograr que tu base quede fija y ni suba ni baje la fresa cuando estés realizando tu trabajo. La altura, ¿cómo la vamos a establecer correctamente nuestra altura de fresado? Pues facilito, aquí tienes de ejemplo un MDF de 18 milímetros de espesor o de grosor y ¿qué haríamos para saber hasta dónde entra nuestra broca? Pues colocaríamos la broca de esta manera apoyando firmemente la base de nuestro router y así vemos cuánto es el ataque o el corte que haría nuestra broca. Una vez que estemos conformes con la altura de la broca con respecto a nuestra pieza a fresar, apretaríamos acá para inmovilizar y poder realizar el fresado correctamente. Con esta fresadora podrás utilizar básicamente dos tipos de brocas. Yo voy a utilizar este set básico de brocas que a mí me ha salido muy bueno y por cierto, te voy a dejar la descripción en este video para que puedas adquirirlas directamente en Amazon y me van a servir para mostrarte algunos tipos de brocas que son muy útiles en nuestro trabajo del día a día en la carpintería. Y básicamente las brocas para router se dividen en dos tipos. Las primeras son como las que puedes ver aquí abajo, que tienen un rodamiento o rolinera como la conocen también en mi país y el rodamiento limita el cuánto podemos entrar con la superficie cortante de nuestra fresa. Algunas brocas tienen el rodamiento en vez de aquí al final, debajo de la parte cortante de tu broca, pero en líneas generales el rodamiento cumple esa función, limitar el ataque de tu broca, mientras que hay otras fresas como estas que ves por acá que no tienen rodamiento y que de alguna manera, como te voy a enseñar en unos minutos, tenemos que limitar cuál es su ataque en la pieza que estamos fresando. ¿Y por qué el rodamiento limita el ataque o el corte de mi fresa con respecto a la pieza? Pues lo vamos a ver aquí en detalle. Simplemente si vemos por acá, nuestra parte de corte podría entrar en la pieza realizando un corte en una sección de esta piecita, pero al llegar a la rolinera o rodamiento, pues no podríamos entrar más. Por lo tanto, en este tipo de fresas, el límite va a establecer la misma pieza en la que estamos fresando. Como voy a cambiar la broca para mostrarte otra característica de tu fresadora, voy a aprovechar para darte un consejo que a lo mejor con el paso del tiempo tú mismo te vas a dar cuenta, que es que cuando apretamos las dos tuercas, ¿verdad? que fija en nuestra broca, hacemos un movimiento como una especie de tijera, ¿verdad? para terminar de apretar la tuerca. Y para aflojarla, pues a veces tenemos que abrir de esta manera y muchas veces está tan apretada la tuerca una vez que presamos que nos cuesta un poco el abrir de esta manera. ¿Y cómo salvamos eso? Si así colocamos nuestras dos llaves para apretarla, pues simplemente vamos a voltear el uso y una vez que logremos la colocación de ambas, al haber invertido la posición, vamos a poder hacer mucho más fácil el movimiento de apretado que va a aflojar nuestras tuercas en vez de estar halando hacia los lados. Al colocarlas de esta manera, vamos a apretar cerrando y se va a aflojar la tuerca y podremos sacar con facilidad nuestra broca para cambiarla. Y para colocar otra fresa, pues bien facilito, la hundimos hasta el fondo, la sacamos los 5 milímetros aproximadamente y colocamos las llaves, la llave de atrás primero, apretamos un poquito con la mano hasta que ya no podamos más con nuestra mano y colocamos la llave de tal manera que haciendo el movimiento cerrando podamos apretar la fresa que estamos colocando ahora, que como puedes ver es una fresa sin rodamiento, sin rolinera. Una vez que estamos así, apretamos y una vez que esté firme, estamos listos para utilizarla. Y una vez que colocamos la base de nuestro router, pues estamos listos para trabajar, pero muy rara vez vas a utilizar tu router o tu fresadora a manos libres así, sin nada que te establezca un camino definido. Y para ello, cuando utilizamos brocas sin rodamiento, tenemos este accesorio que puedes ver por acá y resulta que uniendo estas dos piezas de este accesorio que tenemos por aquí, vamos a lograr crear un accesorio que podemos colocar en esta parte de esta manera. Primero soltamos esta pieza, este tornillito para lograr obtener un accesorio que nos va a limitar el movimiento o la entrada de la fresa de nuestro router. Colocamos por acá esta mariposilla que nos va a permitir un ajuste rápido y una vez que tenemos el accesorio ensamblado de esta forma, vamos a tomar nuestro router y aflojamos por acá para lograr colocar en estos dos canales el accesorio por esta parte. lo ingresamos de esta manera y que esté arriba esa arandela para que fijándonos que esté bien colocado con respecto a este canal, apretemos acá. Al apretar bien este tornillo tenemos esta pieza fija con nuestro router y podemos aflojar por acá para lograr mover esta pieza que lo que va a hacer ella es establecer un límite con respecto al borde de la pieza que vas a fresar. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ponerte un ejemplo, si la apretamos por acá y fuésemos a fresar esta pieza, pues esto nos va a dar un límite para que nunca nos pasemos de ahí cuando estemos haciendo el fresado. De esta manera siempre será la misma distancia entre la fresa y el borde de la pieza que vas a fresar. Esto es muy útil si vas a hacer, por ejemplo, canales en tus muebles. Y tú me dirás, Domingo, ¿pero cómo hago si quiero que esté más cerca del borde el fresado que voy a hacer con esta broca sin rodamiento? Pues facilito, soltamos acá, está un poquito duro, pero bueno, lo soltamos y vamos a sacar totalmente esta pieza que vas a ver que tiene dos perforaciones. Tiene una perforación, que es la que estamos utilizando aquí, y otra aquí atrás. Si utilizamos la de atrás para hacer la fijación, la metemos primero por acá y ingresamos la pieza de esta forma para poder colocar la mariposilla que es la que fija nuestra pieza y al estar aquí un poquito más atrás vamos a poder entrar incluso hasta que el fresado sea a media fresa o un poquitín, porque realmente lo que necesitamos es simplemente comer el borde de nuestra pieza de madera o MDF. De esta manera, el borde estará limitado por acá y entrarás o podrás atacar con tu broca de fresado hasta donde estableciste el límite. Bueno, un ejemplo bien claro de esto es que esta broca es bastante gruesa y podríamos hacer un fresado o comer nuestra pieza no hasta la mitad, sino un poquitín más, ¿verdad? y apretando de esta forma el límite del borde de nuestro fresado pues podríamos entrarle a la pieza hasta donde lo hayamos establecido con este accesorio. Esto es muy útil porque nos permite entrar mucho más en la pieza o si necesitamos hacer un fresado a unos 10-15 centímetros pues la cambiamos de lado nuevamente y la podemos desplazar hacia afuera. Mucha gente llama a esta herramienta rematadora de fórmica o rematadora de laminados decorativos si funciona para eso, pero yo no considero que ese nombre sea correcto porque tiene muchas más utilidades no obstante, te voy a enseñar otro accesorio que viene especialmente con esta herramienta para que remate los laminados decorativos adecuadamente. Si puedes ver aquí de cerca, estoy utilizando una broca de corte recto sin rodamiento y esta broca también la podemos utilizar para rematar laminados decorativos con este accesorio. Ya habrás visto muchos videos en los que yo te enseño a rematar fórmica o laminados decorativos sin el uso de este accesorio y con diferentes tipos de broca. Pero quiero que veas cómo funciona este accesorio y es muy fácil. Simplemente lo vamos a colocar acá como el anterior. Corremos la arandelita para que insertemos el accesorio en los canales para que quede totalmente perpendicular. Fíjate que aquí está la arandela quedando por encima para que apriete bien y dejando una distancia de unos 3 a 5 milímetros con respecto a la altura de la broca con esta perilla vamos a apretar y dejar totalmente fijo con respecto a la altura este dispositivo. Luego tenemos por aquí dos ajustes más que hacer. ¿Y para qué son? Pues recuerda que esta herramienta está desenchufada por eso puedo tomar tranquilamente la fresa y voy a establecer que este rodamiento quede a la profundidad que yo quiera con respecto a mi broca. Como quiero rematar un laminado decorativo tiene que estar al ras y para ello aflojaría aquí, este que ves acá, lo aflojamos y eso va a permitir que al nosotros mover este, esta pieza se meta más hacia nuestra broca o se separe de ella. Una vez que girando acá logramos que el ras del rodamiento esté al ras con respecto al corte de la fresa, apretamos acá y queda fija en esta posición la fresadora con el dispositivo que va a limitar la entrada para que puedas rematar cualquier pieza que de esta manera tu fresa no va a entrar más de donde está el rodamiento por lo tanto el rodamiento va a ser la limitante para que tu fresado sea al ras de tu laminado decorativo con respecto a la pieza. Una vez que hayas hecho el ajuste de la profundidad del ataque de tu broca y la altura a la que vas a entrar en la pieza pues vas a poder desplazar de esta manera tu fresadora y la rolinera va a limitar el movimiento para que hagas solo el corte en el laminado decorativo. Otro duda muy frecuente es hacia dónde tengo que mover mi router cuando esté fresando y ya me habrán escuchado decir a mí y a otras personas que te hayan hablado sobre esta fresadora o la fresadora grande es que el movimiento correcto supuestamente debe ser de izquierda a derecha y lo mejor es que aprendamos el por qué sucede esto a razonarlo para que siempre podamos hacerlo porque muchas veces vamos a ver que se está moviendo de derecha a izquierda al revés de lo que nos han dicho y por qué se da este movimiento porque si nosotros vemos nuestra fresadora o nuestro router desde arriba como si estuviéramos fresando que lo verías así tienes que entender cómo estaría girando la fresa la fresa estaría girando si la ves desde allá en favor de la dirección de las aguas del reloj quiere decir de esta manera por lo tanto nosotros tenemos que buscar que el giro de la fresa en su ataque coma la pieza que estamos fresando o pasando por nuestro router o rematando en el caso de que sea un laminado decorativo sabiendo cómo gira la fresa es muy fácil saber cómo nos moveremos con respecto a la pieza que vamos a fresar si lo vemos de esta manera la fresa giraría de esta forma por lo tanto si vamos a pasar el router por este lado nos moveríamos de aquí hacia allá porque estaríamos atacando de esta manera este lado mientras que si fuéramos a comer esta parte de nuestra pieza nos moveríamos desde este lado hacia acá para que en el giro atacáramos correctamente este lado de nuestra pieza si quieres ser un miembro activo de este canal puedes convertirte en un verdadero adicto a la carpintería de dos maneras la primera te la voy a dejar en la descripción es entrando a patreon.com slash domingo frere y vas a ver varios niveles de membresía en los que tienes diversos beneficios y desde un dólar puedes ayudarme a hacer más y mejores videos para todos los que nos gusta aprender aquí carpintería totalmente gratis en youtube pero como acabamos de llegar a los 100 mil suscriptores decidí activar la opción de miembros directamente en el canal igualmente en la descripción te voy a dejar el enlace directo pero con simplemente entrar en mi canal en youtube.com slash domingo frere puedes entrar a la sección de miembros y ver todos los beneficios que te ofrezco para que seas un verdadero adicto a la carpintería entonces mi amigo adicto a la carpintería espero que este video te haya sido muy útil para que aprendas a utilizar a fondo esta herramienta tu fresadora de palmas así que dale un me gusta de una vez a este video y déjame tu comentario para saber que te pareció interesante si conoces algún uso adicional para esta herramienta que yo no mencioné por aquí para de repente yo mencionarlo en un próximo video y a ti Clarita Molano te doy muchísimas gracias por esta sugerencia porque se que a muchos como tú que están empezando y a otros que ya conocen un poquito más les va a ser bien útil conocer las diversas características y todos los usos que le podemos dar a la fresadora de palmas así que por favor ayúdame compartiendo este video en tus redes sociales y si no lo has hecho ya suscríbete al canal yo por aquí te voy a dejar un par de sugerencias para que veas más videos interesantes de carpintería y picolaje y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!